¿Cómo te llaman? Jueves No, hoy es lunes Jueves es mi nombre Ay, ¿pero qué es eso? No es eso, es cosa Y nunca lo entenderías, pedazo de normie No me puedo reír, tengo que mantener mi personalidad seria para ser una persona única y diferente Oye, ¿qué escuchas? No creo que la conozcas Necesito silencio para escribir mi novela ¿Y ya qué estás haciendo? Estoy ensayando para el baile de fin de curso ¿Qué es lo que estás mirando? Estoy pensando en quién puede ser el high Madre mía, esta está fumá perdida Bien hecho, cosa Yo es que el curso que viene me iré de este colegio Por fin me han aceptado en siempre menos He aprobado, abrázame No, no me toques, las emociones nos hacen débiles